Hola, hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a su canal LiliBlog. Amigos, seguidores, suscriptores, como quieran que los llame. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que bien. Yo no me encuentro al 100, ni me encuentro al 1000, ya saben, yo me encuentro al millón. Y bueno, pues como lo dice el título del video, ahorita vamos a hablar de la youtuber novela más famosa. Exacto. El fin de semana, les pido una disculpa que no subí los shots que les dije para recomendar los canales. La verdad es que me sentí algo cansada, pero estuve viendo, ya saben, lo que siempre hago, ver YouTube. Y vi episodios de la youtuber novela. En verdad, ya no sé qué hacer con Marvin. Bueno, yo ya no sé qué hacer con Marvin. El dueño del canal ya no sabe qué hacer con Marvin. Y la más afectada tampoco sabe qué hacer con Marvin. Me dio porque es una youtuber novela. Recuerda que es una youtuber novela. Bueno, empecé viendo que Sara deja a Marvin. Y le está despidiendo. Y ella culpa a las personas que ven el canal. Dice que se va porque escucha comentarios muy negativos acerca de ella. Que la consideran una mala madre, una mala mujer. ¿Cómo? Si la estábamos proponiendo como la madre del año. Pero bueno, como lo dijo ayer el dueño del canal también. Sara va y viene. Yo creo que es una estrategia, ¿verdad? Pero continuamos con la trama. Marvin se puso a hacer en vivo. Aclarando cosas. Diciendo cosas. Sin importancia, la verdad. Muy poco relativas. También encontré un video. De donde supuestamente el dueño del canal conoce esta pareja. Vaya que sí sufrió a Kaylee. Vaya que sí le aguantó cosas. Híjole. Una situación muy dura. Un cuartito muy pequeño. Donde vivían todos. Todo muy difícil. Realmente sí. Pero resulta que Marvin tiene la genial idea de adquirir un terreno. Ya venía tiempo atrás diciendo que quería un terreno y que quería un terreno. Por fin su madrina se lo concede. Pero ¿qué creen? Que el terreno lo compra junto acá a Kaylee. Entonces, échenme alcohol, por favor. Porque ya no puedo con esto. Pobre mujer. Se dio cuenta el dueño del canal. Trata de hacerlo entrar en razón. El otro ya se comporta despota. Ah, porque para esto, un trabajador del dueño del canal se va a trabajar con él. Y entonces él ya toma la postura de patrón. Y bueno, ya muy soberbio, dando órdenes. Que aquí, que mi moto, que vengo, que voy, que limpia esto. Ya no se sabe si este hombre es camarógrafo, este mozo, mandadero, guardaespaldas. O sea, la tiene que hacer de todo porque pues no le queda otro camino, ¿verdad? Pero hay un capítulo muy interesante, muy interesante, donde llevan a Kaylee y yo no sé por qué, por qué la lleva. Si era lo mismo que le comentaran en su casa, que Marvin estaba comprando el terreno junto a ella. Pero no, pues bueno, sí sé, sí sé por qué. Y ustedes también lo saben, ¿no? La llevan al terreno, le tapan los ojos, le empiezan a hacer de emoción. Le quitan la venda, le dicen que el terreno junto de ella al parecer ya está vendido. Y luego se la sueltan. Le dicen, ¿y qué opinas si tu vecino va a ser margen? Obviamente la otra dijo, no, no puede ser posible. O sea, pobre mujer, se acaba de recuperar de los estragos del embarazo y le dan esta noticia. Bueno, pues se encuentran ahí, obviamente, como Marvin ya había llevado material de construcción, se ponen ahí para atajarse el sol, ¿no? Cuando en eso llega Marvin y les dice, sálganse que están en propiedad privada. Pero en un tono de patrón, de gente poderosa, de yo las puedo, terrible. Incluso saca hasta Kelly. Y entonces, pues ahí el dueño del canal está diciendo que está haciendo todo lo posible para que Marvin no se quede con ese terreno porque obviamente va a ser una situación muy incómoda, ¿verdad? Tenerlo ahí de vecino, imagínate. Imagínense tener a tu examor ahí y después de todo lo que le ha hecho, no, no, no. O sea, porque es algo así como que, bueno, de cuento de ahora. Los chicos del canal empiezan a bromear con la puerta del amor, ¿verdad? Bromas que a mí, pues a mí en lo personal esas bromas no me gustan, pero bueno, entiendo que es para darle sabor a la youtuber novela. Marvin comienza a portarse muy, muy despota con Kaylee, pero Kaylee le da una clase de educación y lo pone en su lugar. Porque él le dice que, pues así va a estar más cerca de sus hijos y que en algún momento ese terreno va a ser para sus hijos. Pero comienza a hablar del futuro bebé que viene. Entonces ella dice que él nunca ha sido un padre responsable y él le dice, ¿cómo que no? En eso le doy toda la razón a Kaylee. Él nunca ha sido un padre responsable. ¿Por qué? Porque va por los niños, pero hacerlo sufrir, o sea. Cuando uno es padre, deja a un lado a tu pareja y dedícate a tus hijos. Y después que los entregues, ve y hazte el cargo de tu pareja. Pero no puedes estar haciendo lo mismo. Le preguntan a Kaylee que se regresaría con Marvin y ella dice que no. Que porque después de todo lo que ha hecho, que se ha metido con Sara, que se ha metido con Karina, que se ha metido con infinidad de chicas, pues que no, o sea, y tiene razón, ¿no? ¿Quién en su sano juicio lo haría? Hay que estar un poquito trastornada para aceptar otra vez un hombre así. O un hombre que recordemos que siempre andaba alcoholizado, que hacía desmanes, en fin. Sí, sí hay que estar un poquito descalzada. Comienzan a hablarle acerca del video que, que no sé por qué, o bueno, sí sé por qué, lo más seguro es que ellos lo hayan reactivado. Comenzó a circular de cuando los conocen, ¿no? Entonces el dueño del canal le dice, vaya, dice Kaylee, sí te ha aguantado mucho. No, dice, acuérdate dónde vivían y ella con dos niños y que atravesaban el río y te acompañaba a trabajar. Y en fin, empiezan a moverle las fibras sensibles a Marvin. Al grado de que Marvin le dice, en serio Kaylee, porque empiezan a bromear con que si no se queda ahí, pues que van a ocupar el material para la casa de Kaylee. Y entonces él le dice que, bueno, que ya fuera de todo, que si ese no es su terreno, pues que sí, que él le dejaría el material para que hiciera su casa. A lo que Kaylee le contesta, y muy bien, que no, que muchas gracias, pero que no, que no lo acepta. Ni por sus hijos. Porque, ¿a qué conllevaría eso? A que él se sienta con derechos de seguirse metiendo en la vida de Kaylee. ¿Verdad? Kaylee muy educadamente le dice, si yo me quedo acá, yo sí respeto que tú tengas otra esposa, tus parejas, eso a mí ya no me interesa, ni me meto, pero tú no respetas. Y debería de ser igual, a ti no te importa con quien yo salga, con quien yo ande. Si yo respeto, tú respeta. O sea, educadamente y con mucha clase lo pone en su lugar. Pero ya sabemos que Marvin pasa del amor al odio. Entonces, pues, así nos tienen con la zozobra y pendientes de qué va a pasar. Ya más tarde, el dueño del canal hace un en vivo. Obviamente, pues, con mucha gente se conecta porque su canal es grande y además hay gente que le gusta el tipo de contenido que está haciendo ahorita. Y pues, es entendible porque las ayudas han bajado. Y yo creo que las ayudas han bajado por todo lo que está pasando, ¿no? Por la economía mundial. No es culpa de un canal o de una persona. Creo que todos los países estamos igual. Y la gente está ahorita más bien preocupada por conservar lo que tiene por si lo necesita en un futuro que en andar ayudando. Claro, hay gente que despreocupadamente puede seguirse desprendiendo del dinero porque le sobra, ¿verdad? Como el caso de la madrina. Yo no compraría un terreno a alguien que no he tratado, que nada más lo he visto por un video. Y con los antecedentes que tiene, yo no le compraría un terreno. A menos de que de veras me sobrara mucho el dinero. Pero bueno, ese es problema de la madre. Estábamos en el en vivo del dueño del canal. Le empiezan a decir que saqué a Marvin de ahí, que no es justo, que no es correcto. Él dice que no puede y ahí sí le doy la garzón porque dice que los terrenos no son de él. Y que esto es un negocio. Y que cuando uno hace un negocio, pues no hay amistades, ¿no? La verdad. Y así debe de ser. Aunque no nos guste, así debe de ser. En un negocio no hay amistades, es negocio. Que él les había dicho que lo iban a comprar el terreno de punto, pero que lo esperaran. Que ya había dado su palabra. Y me imagino que pues estas personas han de valorar la palabra del dueño del canal, donde él asegura que va a hablar con ellos y que va a hacer todo lo posible porque no le dejen ese terreno a Marvin. También ahí lo comienzan a bombardear. Algo que, con una pregunta que se me hace muy justa. Que cuando vamos a ver el video de la novia de Mawish, cuando él le diga que va a ser papá. Y él dice, no, eso sí va a ser pesado, va a estar muy bueno, que no sé qué. Pero también le preguntan que cuando se van a saber los resultados del estudio que se hizo Mawish, porque se unen, es estéril. Ay, Dios mío. Qué manera de querer hacer quedar mal a una mujer, en serio. Y les dice que sí, que pronto, supuestamente, hoy nos dijo que el día de hoy salía ese video. Así es que el día de hoy nos van a tener así, nos van a aventar cuatro o cinco videos, y hasta el último van a sacar el resultado de Mawish, para ver si es estéril o no es estéril. Nos van a tener con la zozobra, cosa que está muy bien. Porque es lo que le conviene al dueño del canal, crear expectativas, para seguir captando la audiencia. El interés de la audiencia, ¿verdad? Pero también sería así, como un estelar, ver la reacción de la novia de Mawish, cuando él le diga que embarazó a Kayles. Pero, ¿por qué motivo no lo quieren sacar? No sé, ya sacaron la reacción de todos. Después estuvieron bromeando, y por cierto, yo me estuve, rey, riendo mucho, porque ahora dice que Mawish, también embarazó a Verde. Ay no, qué bárbaros. En serio, se pasaron. Que también es el, el papá del bebé de Verde. Que es para cuando se alivia a Verde. Pobre Verde. Oigan, déjenme en paz. Entonces, el dueño del canal comenta, es que ahora Mawish resultó ser el semental del jabalí. Ay no, no, en serio, que todavía me acuerdo anoche estaba yo como loquita, imagínense. En mi cama, viendo los videos, atacada de la risa cuando empezaron a decir, y más que el dueño del canal dice que Mawish es el semental del jabalí. Y que no solo embarazó a Kaylee, sino a Verde también. Pobre Verde. Ya me lo agarraron de bajada. Lo bueno es que Verde tiene muy buen carácter, y bueno, acepta todas estas críticas. Y bueno, pues por el momento, es todo el resumen que llevamos de su youtuber novela favorita. No se pierdan los próximos capítulos, por favor. Y después los comentamos. Ahora, ustedes, díganme en los comentarios qué opinan. Les voy a pedir un favor. No se apasionen tanto. ¿Sí? Recuerden que es una youtuber novela, y ayer lo volvió a repetir el dueño del canal. Es de entretenimiento. Y dijo, los videos llevan una serie, una secuencia del drama. Entonces, como siempre lo he dicho, y como él lo ha dicho también, 90% ficción, 10% realidad. Disfruten, los gocen, los diviértanse igual que yo. Opinen acá, qué les parece, si todos quieren ver la reacción de la novia de Mawish, si les urge conocer los resultados del garañón de jabalí, para cuando creen que nazca el bebé de verde, aquí pueden comentar lo que quieran. Yo, en lo personal, estoy muy divertida y muy relajada con la youtuber novela. Y bueno, amigos, ahora sí, al rato, yo creo que como a las 8 de la noche, porque hubo bastante mitote, les voy a subir el video que tanto me han pedido. Voy a hablar del canal de Jaime, Jaime Toral, de Tontoyuca, Veracruz, mi paisano. Les voy a decir qué es lo que pienso de él. Entonces, pues ya no les quito más su tiempo y los veo al rato. Les mando un beso y hasta el rato.